Pero pronto vas a volver, ¿no? Pero ¿vas a volver para jugar en el Betis o no? Me gustaría, me encantaría volver a jugar y cerrar y terminar mi carrera aquí, pero no depende de mí, depende del club y de la afición principalmente, ¿no? Y la afición yo creo que son los que mandan más en un club, los aficionados, ¿no? Y bueno, yo creo que con la afición me ha ayudado bien durante los cinco años que he jugado aquí. Bien, bien, esperamos, vamos a ver, vamos a ver. He tenido una conversación con Alexi ayer y hemos hablado de muchas cosas y he bromeado sobre esa posibilidad y vamos a ver lo que pasa. O sea que esa posibilidad entre bromas y demás ha surgido.